Hola mis amigos de Facebook, mi nombre es Martín Díaz con Golden Real Estate y mi colega Zulmari Molina con Certainty Home Loans. Yo soy agente de bienes y raíces y estoy a sus órdenes. Si andan queriendo comprar casa, yo les ayudo a encontrar casa. Si quieren un préstamo de casa, aquí hablan con mi compañera. Ella les puede decir qué requisitos se necesitan. Pues básicamente el primer requisito y el más importante es tener un crédito de 6.20. Además de eso necesitamos un historial de por lo menos dos años de empleo. Necesitamos que hayan declarado impuestos por dos años también y muy importante, dos meses de talones de pago donde podamos ver ese ingreso. ¿Qué más? Dos meses de estados de cuenta bancario. Es importante que todo ese dinero que se recibe lo podamos evidenciar. En ocasiones necesitamos otra serie de documentos, pero eso lo vamos dialogando de cada situación. No todos trabajamos en lo mismo. Así que dependiendo cuál es el escenario, dialogamos con el cliente y los ayudamos, los guiamos, que es lo más importante. Exacto. Y una de las cosas que podemos hacer nosotros es si acaso quieren estos requisitos en escrito, se los podemos mandar, se pueden poner en comunicación con nosotros a través de Facebook, nos pueden mandar un mensaje y nos podemos comunicar con ustedes. Mi teléfono es el 915-740-8905. Mi número de teléfono es el 915-503-9881. Esperamos su llamada. Gracias. Gracias.